Saludo con gusto a Francisco Liñán Delgadillo, con quien ya estamos enlazados hasta la frontera norte de Coahuila. Buenas noches, Francisco. Muy buenas noches, Sergio. Un saludo a la teleaudiencia de esta edición nocturna de Telezócoli en la región sureste. Comentarte parte de la información que se ha generado acá en la zona fronteriza de Coahuila y Texas. Está ayer por la tarde noche y esta mañana autoridades del río confirmaron un accidente al norte de esta ciudad en donde fallecieron cuatro personas calcinadas. Dos de ellos son acuñenses, un presunto traficante y un migrante de origen mexicano originario de Guanajuato. El accidente ocurrió al norte, al noroeste del río Texas sobre la carretera 285 cerca de la carretera 90 en donde los acuñenses transitaban con normalidad cerca del poblado de Sanderson cuando una persecución de un traficante, la cual era realizada por elementos de la Policía Estatal de Texas, en un viraje que dio este sujeto, impactó de frente sin frenar a los dos acuñenses. Ellos fueron identificados como Carlos Rico y Jesús García de 23 y 19 años. Ellos viajaron en una camioneta Ford F-150, mientras que el presunto traficante o pollero se transportaba en una Nissan modelo Titán. Ahí quedaron calcinados tanto los dos acuñenses como el pollero y uno de los migrantes que traficaba. Además, un tercer vehículo se impactó en ellos en este accidente, pero por fortuna el conductor logró alejarse del lugar antes de que se incendiaran los vehículos. El asunto es investigado por las autoridades. Hay una persona más lesionada que fue transportada vía aérea a San Antonio, Texas, luego de este incidente en la persecución. En otra información, Sergio, esta tarde hubo una reunión binacional en Igualpaz, Texas, en donde participó la secretaria de Seguridad de Coahuila, Sonia Villarreal, además de las autoridades de aduanas y protección fronteriza del sector del río. También la patria fronteriza y los representantes de aduanas de ambos lados de la frontera, en donde discutieron temas de seguridad. También hablaron sobre la situación de la llegada de migrantes por esta región. Han detectado, según lo que se comentó ahí en la reunión durante los análisis, que hay gente tejana que en vehículos norteamericanos está transportando migrantes y ellos se justifican que es un acto humanitario. Ya aclararon las autoridades estadounidenses que esto es ilegal en Estados Unidos y que cualquier ciudadano norteamericano que se ha sorprendido en Coahuila ahora va a ser reportado a las autoridades en Texas para actuar en ese sentido porque están traficando, ayudando a que los migrantes indocumentados lleguen a esta región. En el fin de semana hubo más de 3.400 arrestos y se ha observado nuevamente un incremento en la llegada de personas que sin documentos tratan de cruzar a Estados Unidos. La delegación del Instituto Nacional de Migración participó también en esta reunión. Ahí explicaron que este nuevo incremento de la llegada de migrantes se debe a que allá en el sur se han emitido más permisos u oficios de salida a los migrantes. Por lo que muchos de ellos están viajando hacia Coahuila. Han advertido de los peligros de este tráfico tanto en autobuses como en trailers de carga, en las cajas de los trailers. Tan solo el fin de semana fueron asegurados ocho autobuses de diferentes líneas de transporte. Algunos de ellos, los choferes traen ocultos a los migrantes en los camarotes o en el área de equipaje que también es muy, muy peligroso para este traslado. Se acordó entre las autoridades de ambos lados de la frontera fortalecer la seguridad de operativos en las zonas como el Sentinela, Jiménez, también al sur de Piedras Negras, en la colonia Morelos y en el barrio conocido como el Molcajete y las adjuntas donde se detectan que cruzan grandes cantidades de migrantes sin documentos. Es mi reporte, Sergio, desde Piedras Negras. Muchísimas gracias, Francisco Liñán. Nos saludamos mañana, si Dios quiere. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.